hola mi gente bella aquí nuevamente con un vídeo para darle la bienvenida al mes de abril ya estamos a primero de abril del 2024 increíble bueno miren esta belleza esta belleza así se mira mi jardín o mi patio con estas hermosuras de flores y como pueden ver miren qué belleza belleza la verdad que estoy sorprendida miren cómo se ve espectacular espectacular pueden ver cuántas flores hay ahí empezando por esta de acá arriba que es la la que está en un en un este colgada en un palo ahí pero bueno las palabras sobran las palabras sobran porque ya se los esté mostrado muchas veces y sólo quería mostrarle nuevamente empezando el mes de abril como ya la mayoría de ellas abrieron sus botoncitos y todos sus flores ya están en todo su apogeo y bueno miren esta belleza hermosas 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 todo aquí bueno dios me los bendiga feliz inicio del mes de abril bye bye